y como pueden ver chicos no se encontrarán de regreso al canal y en el día de hoy les traigo un nuevo juego y se trata de un juego gratis chicos como los juegos gratis como va a ser pues sí chicos un jueguito gratis que lo pueden descargar cualquiera de ustedes van encima del enlace en la descripción como siempre les digo cuando tengo un juego nuevo lo vamos a poder descargar pesa unos 5.7 gigas y hay que descargar un launcher aparte pero bueno se trata de uno de estos como estilo mova en el que es un chur el de héroes vamos a hacer un pequeño tutorial vamos a hacer un tutorial y el vídeo debe hacer simplemente haciendo el tutorial vamos a ver qué tal está cómo se ve y tal y si les gusta la idea del juego o les gusta lo que ven pues me avisan y traigo más partidos podemos hacer un directo y todo lo que vamos a escoger aquí tenemos el minotauro este es el personaje que tenemos podemos cambiar de héroe tenemos disponible un robot un meca y tenemos este me voy a quedar con el mino que es el que creo que es el mejor vamos a cambiar aquí tenemos skins y todo vamos a dejarlo por aquí y vamos a entrar acá no sé tramos y lo muevo con la w s ok movemos con el chip corremos skill usa el el botón izquierdo del ratón para hacer un ataque básico el botón derecho q y es para ser especiales o acá vamos a ver ok botón izquierdo hacemos un golpe normal nos aquí botón derecho golpe normal golpe normal golpe más fuerte acúbamos 1 y con la e hacemos como un un ataque maestro lo entiendo que supone que hagamos seguimos que seguir por aquí lo en teoría tenemos que acá 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 me parece bien el combate el mar que está aquí aunque yo sea ratón izquierdo acá perfecto porque hay una que hacer una combinación de golpes hacemos kill ahora con ver si está fuera del combate se genera más vida perfecto para ser bien me parece muy muy bien ahora tenemos cositas que subir de nivel no como hago para subir de nivel ok upgrade menu con el control vamos a ver el menú no podemos simplemente darle como darle como como es esto un clip to a coño que soy juntísimo loco más daño o peace queda bleeding vamos a hacer el de quemadura me gusta me gusta cómo se puede hacer el sistema s a ver por aquí todo está bien es que como el vídeo es nuevo como el juego es nuevo a veces te da problemas para grabar cosas pero todo está funcionando correctamente así que pues este es el guardián es el que tenemos que defender defender leirán gane power es we defeat enemys y el 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 la poder para ella. En nuestro lado de la batalla, también podemos sumar criaturas para agarrar poder para nosotros. No puedes sumar a la mayoría de los criaturas en puntos enemigos. Puedes siempre agarrar ese poder. Cuando ella no tiene poder para rampar, tenemos que atacar con ella. Ella mantendrá a Grin, brevemente. Esa es nuestra única oportunidad de damagearlo. Si no lo aguanta, no lo hagan. Hemos gastado nuestro ataque. Y tenemos que aprovechar para atacarlo. Hay que hacerlo tres veces? LOL. Pues no es tan fácil como parece. Hay que recolectar algo ahí. A ver por allá. Lairon nos mostrará cuándo y dónde podemos canalizar poder a ella. En nuestra parte de la batalla, tenemos que hacer unos criaturas para agarrar poder para nosotros. Tengo que recolectar el 20 de poder. Podemos usar el poder este como para curar personas, para mejorar defensas o cosas así. Hay que hacer un summon. Un summon a Crystater. Tengo que hacer un summon a Crystater. Muy bien. Ahora tenemos una criatura que nos cura. Podemos continuar el camino. Perfecto. Por eso, en el lado de nosotros. Hay que proteger a una criatura que vayamos a defender. Dejamos a defender a las criaturas ahora. Cuidado, cuidado. Cuarto. Buena, buena, buena. Vamos a atacar. Vamos a atacar esto. Venimos aquí. Cuidado, cuidado. Subimos la vida. Ahora ya. ¡Epa! Así me gusta. Venga, venga, venga. Muerto. Y una vez lo matamos ya podemos subir de nivel, ¿no? Podemos hacer el recomendado, que es el 1. Y no podemos subir nada más. Podemos subir algo más. Eh, el 1. Subimos lo que nos recomienda. Vamos a subirlo. Este es el tutorial nada más, así que... Vamos a... Recolectar, eh, la energía. Y ahora se supone que vamos a atacar, ¿no? Vamos a esperar a que llegue, ¿no? ¡Lul! Claro. Hay que acercarnos tan pronto llegue nuestra criatura. Ahí está. ¿Dónde está la gema? ¿Dónde está la gema? ¿Dónde está la gema? ¿Dónde está la gema? ¡Vamos a matarlo! ¿Hay que hacer esto dos veces para matarlo? Escucha, chavos. Los últimos momentos antes de la rampage son críticos. Cuando los guardianes alcanzan la fuerza, necesitamos ser capaz de leer la situación y reactar. Cuando Leiren pinza Gran, ese es el momento de golpear. Cuando los kills durante este tiempo, permiten que Leiren to hold down Gran aún más. Ok, perfecto. O sea, si matamos gente... Perfecto. Cada fuerza que obtiene, se convierte en la defensa. O sea, que le sube como la vida, ¿no? Mira que bien. Hay una torreta como Bastion ahí. También, debes saber que el guardián atacando puede automáticamente causar una enfermedad si la salud de la defensa de la defensa es suficiente. Si tiene la vida bajita, lo podemos atacar de una vez. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Te vas a necesitar todo lo que tienes para traer a ese monstruo. Vamos a hacer un rampage otra vez. Hay que esperar a la que ataque. Bueno, hay que esperar a la que llegue, mejor dicho. Vamos a esperar a la que llegue. ¿No vas a llegar? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Le hace como un ataque, le hace como un cañonazo y toma. Le hace como... Si tiene la vida muy baja, pues como que le hace automáticamente un ataque. Ok, ahora vamos a defender por lo que veo, ¿no? Ahora van a venir los enemigos. Lo que más me preocupa es el enemigo. Ahí está. No, me van a atacar al enemigo. No, no. Ya estamos. Si los matamos es más fácil defenderlos, definitivamente. Esto en una partida online tiene que ser bastante complicado. Que no aparezcan. Tenemos que defenderlo, pero ¿dónde están los enemigos? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí está, muerto, 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 muerto. Y como lo defendimos, este no puede hacer nada. Eh, vida, vida. Más vida. Vamos a subir aquí el Raging Bull para que me suba la vida. Y sobrevivimos al ataque. Perfecto. Ok, tenemos que subir el escudo a 100 para evitar que... Para evitar que le pase algo, por lo que veo. Esto es súper fácil de matar. Esto lo mato de dos golpes, prácticamente. Ahí está. El problema es que los poderes están viniendo para donde mí y los estoy matando antes de que lleguen acá. Tenemos que subir la vida del escudo. Para que no le haga un autoataque. Para que no le haga un autoataque tenemos que subir la vida del escudo. Lo que no sé es que... Lo que no sé es que... Bueno, tenemos que esperar a que llegara, pero... ¿Que no hay ningún enemigo? ¿Cómo voy a hacer esto si no hay enemigos, loco? Bueno, no importa, supongo. Ah, está seguro, perfecto. Perfecto. Si estás en un real pincel. Unleccionando tu enfoque puede cambiar la batalla. El enfoque. El enfoque. El enfoque. El enfoque. El enfoque. Puede también ser usado para convertir a criaturas adolescentes en adultos. Algunas criaturas adolescentes costan más de foco que otros. Así que asegúrate de que tengas suficiente. Porque estamos cerca del spawn y así la gente puede virar. Y curar a sus aliados. Ahí tenemos el bloomer. Vamos a ver aquí. Vamos a subirnos... El nivel. Así que tenemos que hacer daño. Vamos a subirle daño hasta tengamos... Por cierto, hasta que tengamos la habilidad. Y luego podemos usar la habilidad. Tenemos un punto de focus. Puedo venir aquí. Y le damos al 2. Y hacemos que crezca, ¿no? Que es lo que entiendo ya, ¿no? Mmm, exactamente, ¿eh? Tenemos uno bastante grande. Y ahora podemos hacer lo mismo otra vez. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Venga, dale, dale, dale. Hacemos otra vez el focus y podemos darle otra vez... No, ya no lo podemos dar. Bueno. Eh, tenemos que hacer... Presionamos aquí el focus. Y le damos aquí. Uh, genial. Pero bueno, chicos. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. El tutorial continúa un poquito más. Pero bueno, ya entendimos lo básico del juego. Lo demás ya sería... El cómo usar... ¿Qué haces, loca? ¿Qué haces, qué haces, ah? Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Muerta. Muerta, ahí estamos. Perfecto. Exactamente. Uh, genial. Genial. Uh, como que se hace más pequeño, ¿no? Este es el peligro para todos nosotros. Acá. Recuerda. Solamente tienen que dejar su like en este video. Decirme, yo como queremos este juego sí o sí. Eso espero. Así que nada chicos, lo dejamos por aquí. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó les pueden dar like, comentar, suscribirse. Y hasta el próximo video. Adiós. Si, si. Chau. Si. Chau. Chau. Chau.